El gobernador de Antioquia decretó para este fin de semana un nuevo cierre. En Sonson, los dueños de los establecimientos comerciales anuncian pérdidas considerables. Aunque la medida es departamental, por lo que obliga al alcalde a cumplir el decreto, el mandatario se reunió con los comerciantes que aducen estar a punto de la quiebra. Le estamos solicitando que ya no podemos más el 4-3, somos un comercio que hemos visto muy afectado, ya vamos para el cuarto fin de semana cerrado, no hemos tenido apoyo totalmente. De parte de gobernación ellos no están pensando que los municipios de acá del oriente, el mercado son los fines de semana, ya las deudas no nos dan, deudas con los bancos, los arriendos no esperan, los servicios no esperan. Nos solicitamos una apertura para todos con un horario establecido, cumpliendo los protocolos. El gremio, el sector comercio del municipio de Sonson, nos declaramos en desobediencia como protesta pacífica, debido a que es un mecanismo de resistencia pacífica. Lo único que necesitamos es que nos dejen trabajar. El sector comercio, no solamente en Sonson, no resiste más, no aguanta más, nos van a reventar, debido a las medidas adoptadas por la gobernación todos los fines de semana. Necesitamos pagar servicios, arriendo, los trabajadores, necesitamos la alimentación para nuestros hijos, familiares, necesitamos un montón de cosas que el gobierno no nos va a dar eso, necesitamos que al menos nos dejen trabajar. Claro, conocemos de la situación de salud, el sistema de salud en este momento es algo muy, muy complejo. Vamos a hacer esto, este fin de semana, esa desobediencia civil como forma de protesta pacífica, pero aplicando y acatando todos los protocolos de bioseguridad. Conocemos enormemente el esfuerzo que ha hecho nuestro alcalde en el municipio de Sonson, pero es que él no nos va a dar las cosas que necesitamos. Esta reunión fue iniciativa del sector comercio y buscaba que desde la administración municipal se tomaran medidas ante el cierre de establecimientos. Se plantearon varias alternativas, pues una es que el municipio condonará dos meses de industria y comercio hasta el 90% que es donde la ley lo permite y no se les cobrará entonces a estas sectores que están siendo perjudicados este impuesto municipal. Segundo, que se enviará también entonces solicitud al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud y a la Gobernación de Antioquia para buscar que se permita abrir, aperturar estos establecimientos también los fines de semana por supuesto con las restricciones de pico y cédula, de aforo y de protocolos de bioseguridad con el propósito de que también puedan ejercer su derecho al trabajo teniendo en cuenta varios factores, por ejemplo, que la afectación de COVID-19 en Sonson ha sido relativamente baja, de que tenemos la posibilidad de seguir haciendo el control y que además vemos que las medidas que se han venido tomando no impactan fuertemente en la contención del COVID porque son negocios que dentro de su establecimiento no representan mucha cantidad de gente es decir, un almacén de ropa, dos personas, una persona digamos que no es mucha la aglomeración que representa entonces por eso se está buscando esta posibilidad de que puedan trabajar.